Buenos días amiguitos de Crossout, como no, pues estamos aquí en este juegazo y hoy pues sin más demorar, ya sabéis como va esto, tenemos un nuevo bicharraco, le vamos a dar un pasillo de prueba y os la enseño en una cabina, básicamente aunque te den un coche, lo que mola de este coche es la cabina y es que lleva una especie de, es un super daño por así decirlo, por la cabina, vamos a ver si lo recargamos, como veis abajo a la izquierda, en menos, abajo en medio, en la parte de la izquierda, lleva una especie de cargador, ya lleva dos de tres, oh, ha volcado, en serio, vale, muerca súper rápido y no llevo nada para enderezarla, eh, 20 segundos, venga, vamos a enderezarla ya, 3, 2, 1, madre mía, aquí esperando a que se enderece y bueno, como veis, pues eso, va cargando, ha llegado a cargar tres, ya me da miedo porque puede borcar en cualquier momento y una vez que corga tres, lo que tienes que hacer con ella para que funcione es coger velocidad, coges mucha velocidad ahí y no ha servido de nada porque no he dado bien, vale, pues nada, hay que volver a cargarlo, eh, la gracia es que, que se ve que genera un montón de daño, he visto un vídeo en el que llegaba a generar 5.000 de daño o 6.000, era, es una auténtica burralo que puede llegar a generar, pero tienes que cargarla, tienes que coger la velocidad y estamparte contra, contra la pieza, yo como le he dado seguramente en una pieza pequeñica, pues, el daño suficiente como para que, para que la pieza se desprendiera, ¿no?, y no se genera más daño porque la pieza no aguantaba más daño, pero si le das, por ejemplo, a la zona del motor, pues, jodin, bueno, pues mira, 240 y tantos de, de, de un solo punto, voy a ver si enderezo el coche, mira, el 94 en, 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 en la rueda, vamos a ver si lo enderezamos un poquillo, ya digo, la gracia es de este vehículo, mira, ciento y pico de, de, de otro golpe, voy a ver si cargo el jabalizo, el pedazo jabalí, y vamos a intentar estamparlo así, pero de lleno en, en lo que viene siendo el coche, a ver si le hacemos daño, ahí, ahí, suerte, sale un humillo de, 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 de lo que viene siendo el morro del jabalí cuando, cuando está ya cargado, y vamos a ver si ahora lo encaramos bien, vamos a ver cuántos puntos conseguimos hacer, eh, ya os digo, pues esto para que haga, eh, mucho daño, en serio, nada, no he hecho daño, no he, no he llegado ni, ni a golpear, no sé con qué he golpeado, pero con el jabalí no ha sido, tienes que coger mucha velocidad, mirad, ay, joder, pasa que no he visto cuántos puntos ha sido, pues eso, ya está, la gracia de esta cabina es eso, pero bueno, espérate, podemos pelarlo, y, y darle directamente al, ahí, al bicho, ahí estamos, vamos a darle directamente a la cabina, la verdad es que la tengo ya casi jodida, casi rota, pero bueno, ay, estoy tardando demasiado en este coche, eh, no, no quería yo tirarme tanto tiempo con él, pero bueno, quiero probarlo bien probado para que los que realmente puedan estar interesados, pues eso, que, que lo vean, que además me lo dijo, no me acuerdo quién fue, me lo dijo, que, que estaba bien esto de enseñar a los, los coches de prueba, así que vamos a hacerlo, joder, bueno, como veis, desarma medio coche, pero no, no he conseguido darle al motor, que era lo que quería, ahí, 26, ya estoy en 26, sin haber cargado siquiera el mastodonte este, uy, casi, vamos a ver, y bueno, nada, lo vamos a dejar por aquí, pues, ahí he cargado, uno, y toma, va, pues eso, la gracia está eso, en topar con, con el, con el morro, que, que sé que encontramos velocidad llave, pues más, más daño hace, sabes lo que te digo, que se acabó, a tomar viento, vamos al líos, señores, estamos aquí en este mapa que parece una cabeza de un carnero, de estos del desierto, por qué será, por qué será, y bueno, pues a ver si hacemos algo mejor, más, más espabilado que la partida de antes, que he sido yo el único que ha matado, ha caído aquí uno, muy mal, pero que muy mal, tío, he echado para atrás, a mí este lo he matado en la partida de antes, ahí sí, 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 ese lo he matado yo en la partida de antes, pues bueno, me ha dado, perfecto, me mola, me mola, vamos ahora con, 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 con los que antes fueron enemigos, como ves, que ahora aquí, por aquí, siempre salen coches por, donde no deben de salir, así que van a venir por aquí, por este lado, los estoy viendo venir por el puente, y nos van a comer, porque en este mapa, por lo que yo llevo visto, tienen ventaja los que vienen de aquel lado, yo cuando venía de aquel lado, siempre me ha salido mucho mejor la partida, que cuando, como ves, este nos lo comemos, a donde te crees que va, mira, eso ha puesto el camaleón, que te piensas tú que no te vemos, enemigo destruido, vale, vamos a ver, voy a disparar ahí un poco, pero no quiero acercarme, porque es que me van a comer, me van a comer con patatas, porque son muchos enemigos, y yo tengo muy poca, aguante, ahí, muy poca defensa, vamos a ver, y mis armas tampoco son tan potentes como las de ellos, que es el problema, que es que ellos llevan armaduras de las últimas, y armas de las últimas, en power squad, bajo, que es el problema que tengo yo ahora, con el crossbow, es que está todo el mundo igual, vamos a ver, 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 madre mía, a que le estoy quitando a ese, mira a la que le estoy quitando a ese, le estoy quitando puntos, vamos, salva ahí, venga, muérete ya, pijo, enemigo destruido, perfecto, vamos a cargarnos del centro, vamos a cargarnos del centro, ayudo a matar, perfecto, vamos a ver, que por ahí venía un enemigo, lo he visto, ahí está, vamos a ver si nos lo cargamos, vamos a ver si nos lo cargamos, yo tengo que acercarme a los enemigos, lo siento, porque me mueren, me comen porque llevan armas super avanzadas, pero es que es la única manera de que yo haga puntos, de que yo despliegue bien el potencial de mi arma, me quedo sin armas, la madre que lo parió, la madre que lo parió, pero que no me da ni cuenta, casi en plan, en plan dos segundos y me quedo sin armas, joder, mira, aquí hay otro, colega, ven a pared, yo mientras centro, hago centro, voy a moverme mucho, que no puedan apuntarme, si viene alguien, pero, pero vamos, aquí me van a, me van a hacer carbonato, me van a hacer carbonato en cuanto puedan, vamos a ver, ya, ya me matan, lo siento, pero me autodestruyo, esto, gracias por ti, planes, porque tú me has enseñado, ah, bueno, he sido el último, y he hecho cuantas kills he hecho, vamos, no me queda el primero, eh, aquí, aquí sí hemos pegado, he hecho solo dos asesinatos y cuatro ayudas, pero bueno, ha estado, ha estado bien, la verdad que no sé si dejadla, vamos al lío, bueno, pues nada, estamos aquí, como siempre, no sé si lo mismo en la primera, lo mismo en la tercera, este vídeo, no sé la verdad, cómo lo voy a mostrar, esto está siendo una cosilla un poco rara, y bueno, estamos aquí en un mapa, que me recuerda, me he acordado nada más empezar a las partidas que estuvimos jugando la semana pasada, al modo este de un tiro y ganas, al modo que lleva el escorpio, el coche corpio, y me ha recordado un montón, porque jugué un montonazo de partidas, después de grabar, sabes, estuve jugando aquí en este modo de juego, y me ha acordado un montón de eso, vamos a ver, porque aquí es buen sitio para cubrirse de los enemigos, pero si vienen hacia ti, si no vienen hacia ti, pues la no hay de la chino, vamos a ver, vamos a seguir a los compañeros, a los compañeros, ahí estamos, ahí hemos visto que se habían puesto a pelearse con dos, y he visto por aquí, por detrás, que vienen los colorados, vienen por aquí, ahí hay dos también, vamos a ver, que estoy pendiente, ah, estamos, ahí estamos, vale, ayuda a matar, sin haber hecho realmente nada, vamos a por este, 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 estoy con una escopeta Nada más Ahí estamos, vale, pues nada Me ha limpiado, pero yo también Le he limpiado, eh, no ha sido Rentable, porque me queda Nada más que con una escopeta Me ha limpiado todas las armas Pero bueno, podemos jugar a Intentar capturar su zona, como lo que estoy viendo Ya hay compañeros ahí, así que puede ser Divertido venirse aquí Y A ver si viene alguno Y pues le vamos cogiendo el culo No viene nadie, vamos a la zona No sé si realmente El centro se capturará más rápido Por haber más gente, pero Si es así, pues la verdad es que Nos lo vamos a culminar Porque es que estamos aquí medio equipo ¿Y por qué dispara, vaya? Estás haciendo ruido por hacer Pues darle a la H, hombre Y reventamos el classo Ahí estamos, vamos, mira ¿Por qué no me tuerce el coche? A la derecha A ver, compare, compare Ahí estamos Pues nada, victoria Una victoria Agridulce Sí, muy, muy agridulce Pero bueno, no ando en la escopeta ¿Qué más queremos? Bueno chicos, pues nada Estoy aquí en el mapita En el que salen las misiones Me he cansado de jugar con los abusones Y he estado mirando Y la gran mayoría de las misiones Requieren 4.000 puntos De estos de combate Esta necesita 4.000 Esta necesita 4.000 Esta es de 5.000 Ahí no llego Y aquí necesitamos otra Esta tenemos otra de 5.000 Otra de 4.000 Y esta empieza en 39 minutos Así que voy a cambiar de coche Vamos a ir al garaje Vamos a coger el coche El coche grande Espera, primero vamos a guardar este Es este, ¿no? Vamos a guardarlo Lo tengo como tanque Le hemos cambiado la metralladora En unos 20 minutos o así Me sale Uy No, no, quita, quita En unos 20 minutos o así Me sale el otro Y tengo este Vamos a cargarlo Sí, sí, cárgalo Que tiene los ¿Y las ruedas? A lo mejor hasta las ruedas En hacer otra cosa Bueno, vamos a construirlo en un momento Y es que este sí tiene Iba a decir los 4.000 No los tiene porque Porque, porque Porque no hemos gastado las piezas En hacer seguramente La escopeta Así que, pues sí Es lo único que he construido ahora La segunda escopeta Vamos a ponerle ruedas Estas son Yo quiero las ST Aquí estamos Vamos a ponerle ruedecitas Y vamos a meternos En alguna de las partidas Vamos a coger aquí Estirado así Así Vamos a ponernos Unas par de ruedecitas Aquí La más palante posible Otro par Ya digo Vamos a ponernos a hacer esto En un momentico Porque se las he cambiado Y menos Me dice este coche Esta es la modificación Del primer coche Que empecé yo en Crossout Ha ido evolucionando Y se ha convertido en esto A base de Ya tenemos más de 4.000 A base de eso De ir metiéndole piezas Y tocando Y cambiando tal que cual Pues se ha convertido En esto ¿Puedo o no? No puedo Vale Lo que sí puedo Es meterle Vamos a quitar Escape, pijo Vamos a quitar Una de estas Y vamos a meter Una de las nuevas Que hemos hecho Vamos a ponérsela Ya que estamos Lo vamos a tunear Y nos vamos a meter En una de las partidas De esas de obtener recursos Ya sabéis que no soy mucho De meterme en ellas Pero hoy precisamente Es que está muy asqueroso El juego Esto de grabar En medio de semana Ya os digo Intentaré grabar A partir de ahora Los fines de semana Lo cual va a ser Un poquillo difícil Porque a mí los fines de semana Estoy en En donde no tengo que estar Se me hace un poquillo Difícil grabar Pero bueno Podemos intentarlo Vamos a quitar Esto por ahora Vamos a colocar Aquí La mashinga esta Vamos a poner Un poco más para atrás No sé si podré Intentarlo Colocar Algún tipo de armadura Más Iba a decir Encima de esta Porque realmente Esta ahora mismo No Se la pela tela La verdad Que tengamos Que no tengamos Más de Vamos Que no necesito Ponerle otra cosa Entonces vamos a ponerle Aquí Ya digo Estoy viendo el coche Porque Sabéis que yo Lo trasteo un poco Cuando me pongo a construir Y bueno Vamos a meterle Una ametralladora más Que nos cabe Y esta si Debería ponerla Por aquí delante Pero claro Le voy a quitar Visibilidad a la otra Así que la voy a poner Aquí Yo creo que si Bueno Pues ya está Hemos modificado esto Voy a guardarlo Vamos a ver En uno Además se llama uno Porque fue el primero Que hice Vamos a sobreescribir Esto en uno Ahí estamos La nueva modificación Y que tenemos ahora Desbloqueado Pues como veamos Esta Porque no me la desbloqueado Ah esta es de 5.000 Esta es de 5.000 Vale Tenemos Esto Buah Son de nivel 3 Puede ser que me envíen Una paliza Pero bueno Vamos a intentarlo Por qué no Que somos leones Huevos No tenemos 2.000 de gasolina Todos los días Vamos a por esta Bueno Pues eso Cuando cargue la partida Volvemos Vale Le echo unas pequeñas Modificaciones más He quitado Estaba esto muy inestable Me han metido en la partida Me han pegado un par de tiros Y me han roto Me han roto casi todo Entonces pues bueno Aquí ya veo un poquito más estable Lo que es tema De las armas Que ya digo Las tenía muy inestables Y me las quitaban Con mirarme Así que por eso Voy a meter esto Un pelín más para atrás Y me voy a la partida Bueno chicas Pues nada No había manera De hablar De tres estrellas Me he enfrentado ya varios Y me revientan Me revientan Nos revientan a todos Vamos Básicamente Hace falta Hace falta Armas muy chetas Para poder Para poder vencer Las de tres estrellas Y yo no las tengo Y la verdad es que parece Que mis compañeros Que han entrado conmigo En la partida Tampoco Entonces pues Vamos a intentar Hacernos una de estas De conseguir La munición Que es un pelín más fácil Y pues también Es bastante divertido La verdad No os voy a negar A mi por lo menos Me molan bastante Estas misiones No las suelo grabar Porque bueno No es un enfrentamiento Como por ejemplo La batalla normal Que te enfrentas Contra gente Estos te enfrentas Estos son drones Son robots Y pues parece Que no tienen La misma emoción Pero la verdad Es que son unos cabrones Igualmente Vamos a ver Estamos Mientras no son de mal Pero donde te dé Sobre todo ese Hola mía Que guapo Llevamos un volador Al lado Que guapo Pero bueno No te defiendes Tío No te defiendes Vamos a ver Vamos por aquí Que bueno Mira que se ha ido ya Ala Que leñazo Me molan Me molan un montón Los voladores Pero bueno Hay que Yo no puedo conseguir Esas armas todavía Eso será el nivel 30 Casi todo es el nivel 30 ¿No? Jolín Que ganas tengo De subir de nivel Pero claro A eso hay que echarle Muchas horas Pero la verdad Cuando tengo muchas horas Prefiero dedicárselas A hacer los proyectos Del Minecraft Que son más pesados Que a esto Y esto pues la verdad Prefiero dejarlo un poco más Para grabar Así que pues Es lo que tiene Hay que dividirse Y no puedo estar en todo Y la verdad Es que el cross out También cuando llevo Dos o tres horas jugando Ya empieza a serme Agobiante Bueno el Minecraft Puedo aguantar más horas Pero con el cross out Es mucho más Mucho más de estar pendiente Y como pillas rachas De estas de las que no ganan nada Como me está pasando hoy Puede llegar a desesperar Uy no sé por qué No estoy desesperado Y estoy más tranquilo No No hay tanto problema Pero cuando llegas Y te salen bicharracos De estos En 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 arenas Super bajas Como nos metemos nosotros En plan Esto es totalmente Injusto Claro Luego llegan ellos Se hacen 20.000 partidas A seguir a ganar Pues claro Se enfrentan A bichos como el mío Que 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 con dos cañonazos De las armas Super chetas Pues lo rompen Pues claro Es super injusto Y pues bueno Es lo que hay Nosotros nos toca aguantarnos Y Pues enfrentarnos A hacer lo que podamos Los fines de semana Pues sí Más tranquilo Porque hay más gente De las pequeñas jugando Pues ya digo La gente que hay ahora mismo jugando Estoy a Juegos por la mañana Es toda gente Pues eso Los viciados Los que están todas las semanas Son los viciados Y luego los fines de semana Es que se nota un montón La diferencia Que lo que hay son Son más gente Más críos Más Más Pues la gente que no se puede conectar Entre semana Que está trabajando Tal Que no son los guifaos Se nota un montón Pero claro Yo los fines de semana No puedo grabar tanto Me cuesta muchísimo más Grabar los fines de semana Que entre semana Entre semana Tengo la casa más para mí No tengo tampoco Tantos planes Los fines de semana Son más para visitar a la familia Y pues no puedo grabar tanto Así que pues eso Me tengo que joder Tenemos que grabar cuando podemos Y pues si me tengo que cabrear Algún día Me cabreo Y pues os dejo un rato de jugar Y ya continuaré Y qué le vamos a hacer Si el veneno de la música Llevo en mi pie No sé si habréis visto Algunas de las partidas Que he jugado Pero bueno Se nota Hay algunas partidas Que eran súper injustas Y pues os digo Contrajugador De estos que llevan El cañón de plasma Como le digo yo En el caso Que salen cositas azules Y no puedes hacerlo No puedes hacerlo Por mucho que quieras Así que pues eso Por eso me he puesto a jugar A los minijuegos estos Con los picharracos estos Que bueno No sé si os lo he dicho Pero le he puesto ruedas En medio también Oh Se está suicidando En serio ¿Qué puedo hacer? Que es que se está suicidando Eso me lo ha dicho en planes Supongo que en ninguno De los vídeos Que he llegado a decir En el vídeo No me lo ha salido Me ha dicho en planes Que te puedes suicidar Y revientas Y pues si te llevas Alguien por delante Pues eso que ganas ¿No? Y pues nada Pues gracias por decírmelo Pues no lo sabía Estuvimos el otro día Echando una partida Y ya pues me lo dijo Que vamos Básicamente Dejar Para los que no lo sepáis Es dejar El botón de borrar El típico de la goma De World IDF Lo pinchas A borrar ¿No? El suprimir No sé como se llama El del Pues borrar Lo dejas pulsado Y te hace una cuenta atrás Bueno Lo vamos a enseñar ¿Veis? Habéis visto Ahí en medio Encima de la arma ¿Veis? Ahí sale la cuenta atrás Si lo dejas El botón pulsado Suficiente tiempo Se te queda activado Y por lo que he visto Luego ya decides tú Cuando lo revientas Aunque creo que llega a reventar Sin llegar tú a darle Si lo dejas mucho tiempo La verdad es que está bastante guay Vamos a ver Si lo revientamos este Ahí No sé hasta qué punto Me harán daño Las explosiones Que yo genero Cuando toco No sé si eso generará Mundo Y la verdad es que Vamos a terminar ya Un 9 de 10 Pues nada Esto ha sido un rato De conversación Aquí Entre todos Y pues nada Hemos ganado ¡Victoria! Mucho Mucho más tranquilo Esto que La batalla uno contra uno Y oye 3000 puntos Está bastante bien Y 5 de cobre Que es lo que necesito Se me ha ido la cabeza Voy a meterme con el de 4.000 En conseguir leche de este En batallas normales Contra personas normales Se me ha ido la cabeza Por completo Esto es totalmente insufriable Aquí están los bichos Súper tochos Con el más súper tochos Ya del top Y bueno Pues nada Vamos a ver Cómo sale Voy a jugar con el coche grande Que hace tiempo Que no lo hago Microactualización Se me ha completado El segundo El segundo sniper Este Así que se lo he colocado Y pues nada Vamos al combate Con el camioneto grande Y en lo que he visto Cuánto tiempo Se me ha desbloqueado El carrera Vamos al taller Vamos al garaje Vamos al garaje 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 Madre mía Vamos a guardar este Que lo he modificado un poco Como veis Esto era lo que tenía Y esto es lo que tengo ahora No hemos cambiado eso Y vamos a coger El puff Que hace un siglo Que no lo es No lo cojo Bueno Este coche Vosotros visteis La primera versión Y bueno Estuve trasteando Y la manera mejor Que conseguí Para usarlo Es esa Y pues vamos a jugar A las carreras Hace un siglo Que no se me desbloquea Este modo De juego Y seguramente Desde que lo grabé Ese mismo día Estuve probando el coche Fue como cuando me monté El que tengo hecho Y desde entonces No lo había probado Así que vamos Vamos a probarlo Hace un siglo Que no juego En ese modo De juego Cuando entre la partida Vuelvo Al lío Que se va el tío Estamos aquí En el desertito Y vamos a ver Si conseguimos algo A ver si conseguimos algo He conseguido un cuarto puesto Seguramente puede ser Que la hayáis visto Si no Pero si habéis visto La otra Porque no he superado A esta Con lo que no Habréis visto esta Así que pues No lo sé Ya lo digo Si veis esta Es porque he superado El cuarto puesto Y no habéis visto La otra Así que pues Eso Son replicos Recíprocas Aquí La que La que mejor Posición se lleve Vaya a ser la que veáis Y llevo detrás Al que llevaba antes Delante todo el camino Que ya os digo No lo conoceréis Si no habéis visto La de antes Y no habéis visto La de antes Si estáis viendo esta Así que pues Es lo que hay Vamos a ver Oye me está gustando Muy cuarto otra vez Muy cuarto Me mola Vamos a ver Por aquí Vamos por aquí Este coche duerce Una mierdecilla Lo que es Una mierdecilla Vamos por aquí Por el medio Que si no Se nos va Oye pues me mola Aquí llevo yo La ventaja Porque llevo las ruedas Todo terreno Oh dios Si puedo decir eso Y me comí una hierba Y pues eso Voy cuarto Voy cuarto bien ido Lo cual me extraña Un montón Me mola este juego Me molan Me molan las carreras ¿Vale? Me molan Por eso estoy jugando El puñetero Nespares Y pues nada Ya digo Me molan ¿Qué puedo decir? Como veis Pues eso El coche está súper modificado A como lo tenía No sé si llegaste ya a ver En funcionamiento A la anterior Pero este Básicamente lo que he hecho Así es meterle un pelín más de chasis Y bajarle los propulsores Para que no se me vaya Que el problema que estaba teniendo Con el coche Como lo tenía Es que se sale volando Literal Los propulsores Los tenía en triángulo Y el propulsor de arriba Pero bueno ¿Por qué no tuerce? Cuando le da el puntajo De no torcer Me da una rabia Y pues eso Me salió el coche volando Y no Ahí va el primero Que veáis Que nos lleva una vuelta entera De ventaja Voy al tercero Ah vale Claro que estaba ahí Con el Ayúdame Y no le he ayudado Que cabrón he sido Y bueno Pues nada Los propulsores Mandan más que las ruedas Entonces pues si las ruedas Si los propulsores Te han mandado Esos hartos Los tengo un poquillo Me ponen un poquillo nervioso Porque como llevo Todo el peso En el morro No llevo nada de peso atrás Se me va De una manera exagerada He completado el círculo Y eso que termina ya O que termina Pues no sé No sé por qué Me aportó De completar el círculo Sé que no es la primera vez Que me lo pone Pero es como si hubiera Terminado la carrera Pero no he terminado No sé Esto es raro Vamos a ver Y que voy El tercero Pues nada Tercer puesto Pues ese No voy a ver La carrera anterior Pero si voy a ver esta Me mola Me mola Me da la rabia Porque no hay ningún competidor Aquí Todos me llevan Demasiada ventaja Y Y Y los que hay delante Pues son los que hay delante Que son los Los pros Los que llevan Los coches Voladores Básicamente Porque en esta partida Eso sí Ya está demostrado Más que demostrado Que los que llevan Coches voladores Son los que Son los que ganan Y pues nada Vamos a terminar la partida Vamos a terminar la partida No se puede dar Cuando hay cerca una curva Ah Derrotado Bueno Me he quedado en segunda posición Aunque no No me haya dejado llegar A la línea de meta Pero bueno Y pues como veis 3.600 puntos Antes me quedan 4 Y me han dado 4.000 puntos Pero bueno Antes también es verdad Que he estado Inmarreña la partida La verdad es que Me ha molado bastante He quedado tercero 190 210 Los dos primeros Supongo que porque han llegado Muy juntos Y bueno Pues nada Espero que os haya molado esto Voy a dejar de jugar ya esto Y cuando tenga mejor vehículo Lo Lo continúo haciendo Anda cancela Bueno chicos Última partida Tercera vez que lo digo Vamos a ver las que me quedan Y bueno Vamos a ver Si nos sale una partida Medianamente decente Ya para despedir el vídeo Ya digo No se como lo habréis montado Espero que os guste lo que he hecho Llevo toda la santa mañana grabando Creo que empecé a las 9 Y son las 12 Si son 3 horas Bueno 12 Y son las 12 y media Es la 1 ya Llevo 3 horas y media grabando Y a lo mejor para vosotros Pues no es mucho Pero para mi el cross out De 3 horas y media Es Una burrada No aguanto grabando tanto seguido Y pues Bueno La verdad es que hoy estoy bien Tampoco ha sido para tanto la cosa Pero Pues me apetece ya Dejar de grabar Así que vamos A ver si termino Y ya monto algo Con lo que tengo Vamos a ver si reviento a este Pueden morir por favor Pueden morir por favor Gracias Pueden morir Gracias No me han dado ni la ayuda Siquiera a matar Madre mía 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 Porque Tienen muy poco Rango de giro Pues bueno Pues nada Ahí estamos Tienen muchísima defensa Las escopetas que llevo en el morro Pero No tienen ángulo de giro Ninguno Y pues Me fastidia un poco La verdad Pero bueno Que le vamos a hacer Vamos a hacer Como que capturamos la base Vamos a capturar La base enemiga Ahí estamos Vengan los compañeros Aquí todos Juntitos Y cuántos quedan de ellos Queda uno nada más Pues voy a ir a ver Si lo encuentro Además estoy yendo allí Muchos tiros En cualquier momento Muere Y victoria Hemos conseguido Hacer algo Digo yo Hemos conseguido Manando a la radio Estoy en la de conseguir Propulsores Pero no lo hemos conseguido Está casi un poco Un poco penosa La pistoria Pero bueno Estoy el último Y tanto Y bueno Pues nada Vamos a ir al garaje Lo vamos a dejar A dejar por aquí Y bueno Pues nada Tengo aquí el bicharraco No sé exactamente Lo del leviatán Como va Voy a guardar esto Y voy a cargar El estudio Y lo he enseñado Pues no sé si os lo he explicado Yo creo que si os lo he explicado Pero bueno Ya os lo explico Bueno Como veis Pues he modificado el coche Para ponerle Los propulsores Toda a esta altura Porque antes tenía Un triángulo Aquí Este un pelín más arriba Los otros dos pegados abajo Y los otros Estos dos Encima de De estos Haciendo una especie De pirámide Y el coche Se me iba A ser mi buena barbaridad La verdad Pero bueno Así lo baja Y se estabiliza Bastante más Y va bastante guay Y bueno Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Yo voy a seguir echando Unas partidicas Con esto Y si sale algo guay Pues lo meto Pero vamos Yo ya Me voy a dejar Despedirme por aquí Hoy el centro Lo voy a dejar yo En esta partida En la de Los coches Estos Porque ha sido lo único Que hemos hecho Medio decente Y bueno Un poquito más Para los que ven por el año Buenos días Para los que ven por la tarde Buenas tardes Para los que ven por la noche Buenas noches Para los que estén Y nos vemos En el próximo vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Que me podéis dejar Un respi-like Que sabéis Que me valería el día Una barbaridad Y nos vemos Prontito Con más Respi-salé Chao 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 Chao